¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno gente, decidí incluir la mitad del video de jugadores de control y la otra mitad de mouse y teclado para ser un poco más justos, para incluir de todo para que quedara el video más revoltito como un duvalín. Y bueno, recuerden que este video es 100% mi opinión, ustedes comentenme la suya, la verdad estoy muy ansioso de escuchar ustedes cuál creen que es el próximo campeón del mundo. Y bueno, tomé en cuenta aspectos como placement en las últimas cash cops, en torneos LAN que han habido. Así que pues ustedes comenten quiénes faltaron, quiénes son sus gallos para este mundial y qué aspectos tomaron en cuenta para decidirlo. Vamos a empezar del lado de control, el lado de los controla skrimas. Por esta parte también les quiero aclarar que no van en ningún orden de mejor a peor, solo son jugadores que creo que tienen grandes posibilidades de quedar entre los primeros 5 o 10 lugares. Así que pues no pongan nada, este va arriba que este, es realmente porque se me hincharon los huevos de esta manera, no porque realmente haya un orden jerárquico. Así que el primer jugador de control que creo que podría quedar en un excelente lugar es un Known Army. Ya lo hemos visto siempre en cash cops, el maestro de la WK, este hombre es un héroe rocheando y creo que podría tener un excelente lugar en la World Cup. Si no lo sabían, él fue a la del año pasado pero quedó de los últimos lugares y esto creo que es, hermanos, porque debería de adaptar un poco su modo de juego. Es cierto que en la World Cup sí puedes rochear un poco, pero no todo el tiempo, vaya que sí hay momentos específicos en los que debes de esperar en la caja para una jugada futuro, etcétera, etcétera. No como lo hace Known que rochea literal toda la partida. Así que Known debería de ajustar un poco más su modo de juego y vaya que podría obtener un gran resultado en el próximo mundial. Nuestro siguiente jugador está aquí porque logró una hazaña impresionante hace unos días. El siguiente jugador es Breso, un jugador de control que ganó en un torneo LAN. Un torneo LAN es como el mundial, o sea, un torneo donde todo está parejo, todos tienen la misma computadora, monitor y no hay ping. Es una conexión que es igual, todos están en una misma red, o sea, cero de ping para todos, en resumen. Y lo logró con un control. Es el primer jugador de todos en control, obviamente, que logra ganar un torneo presencial. Un torneo como estos y la verdad lo demostró con un nivel bastante excelente. Ahora muchos dirán, ah, de seguro no hay un torneo pitero, bla, bla, bla. No, hermano, fue la Australia Open donde había jugadores como Benji Fischi, TSM Sex Row, estaba Sight. También estaba uno de los campeones del mundo en dúo que era Nirox, así que bestias totales del competitivo. No era un torneo para nada pitero y se llevó el primer lugar con 20 puntos arriba. La persona que estaba en segundo tenía que hacer más de 20 puntos para alcanzarlo, así que una bestia total. Y esto, ojo, es bastante importante, lo ganó con un control Scoff Impact como el que tengo en la mano. Ustedes no lo ven, pero es un control con cuatro paletitas atrás de PlayStation 4. Uno como estos hizo que Breso ganara el top número uno. Así que si ustedes están interesados en comprar uno, lo pueden hacer con el código PATO en Scoff Gaming. Breso como nuestro segundo jugador que se podría llevar un gran lugar en el mundial. Nuestro tercer jugador que se podría llevar un lugar excelente y de control es alguien que casi califica el año pasado. Se quedó a muy pocos puntos, pero estoy seguro de que este año, si es que hay mundial, lo va a poder hacer fácil y va a demostrar un gran nivel en el mundial. Ghost Assault. Es mi gallo, la verdad, es de mis jugadores favoritos de control, por eso lo tenía que incluir. Sí hubo un poco de favoritismo con este lugar, pero vaya que tiene un nivel excelente, ya que desde Winter Royale para adelante siempre lo he visto en los primeros 20 lugares de todas las Cash Cups. Incluso en Winter Royale se llevó lugares bastante buenos. Así que tenemos a Ghost Assault como nuestro siguiente jugador. Para nuestro penúltimo jugador tenemos a alguien que también ha demostrado un nivel excelente y creo que es el favorito de muchos en control ahora mismo. Como Wavy Jacob, este gran crack que incluso se cambió el nombre a Fluffy Dolphin y ganó el primer lugar de la Cash Cup de Oeste con el nombre de Fluffy Dolphin. Un crack de la vida diaria. Desde el Winter Royale para acá también ha demostrado un nivel excelente. No como Ghost Assault que ya lo conozco desde hace mucho demostrando gran nivel, pero Wavy Jacob es de esos jugadores que de la nada te empiezas a enterar de él y son ya unas rockstars del Fortnite un mes después de que los conociste. Porque empiezan a hacer placement y placement y placement en todas las copas que van saliendo. Incluso recuerdo que en Winter Royale hizo como 100 y pico puntos y ahora casi imposible alcanzarlo a comparación del segundo lugar. Así que Wavy Jacob, el dios de las scrims en control como nuestro siguiente jugador que podría obtener un gran lugar. En el último lugar tenemos a un crack. Tenemos al dúo de Tifu. E hice este chiste porque en la comunidad inglesa nadie conoce a Scoped como Scoped. Todos los conocen como el dúo de Tifu. Y pues bueno, ¿qué hace este hombre aparte de ser el dúo de Tifu? Pues es un jugador excelente que no juega Claude tampoco. Es un jugador de scoff, de control de paletitas atrás. Código pato en scoff gaming. Y este crack también a cada rato está haciendo placement en las cash cups. Es por esto que Tifu lo escogió como su dúo. Así que sin duda alguna un crack que también podría obtener un lugar excelente. Así que nuestro último jugador de control, dúo de Tifu. También muy importante hermanos, vamos a darle una mención a el dios del control. Desde hace mucho tiempo. Este jugador que era el favorito de muchos hace un año. Y que de verdad es un crack que merece muchísimo respeto. Ghost Aidan. Lo vamos a poner aquí porque ha hecho un poco de progreso. El año pasado después del mundial lo vi muy ausente en el medio competitivo. Creo que bajó muchísimo el nivel. Pero hace dos semanas dijo así como que ya me voy a poner las pilas. Ya voy a jugar chingón otra vez en arena, etc, etc, etc. Y voy a chingarle para ser un crack. Y sí, lo demostró quedando de los primeros 10 lugares en las últimas cash cups. Así que por eso tenemos a Ghost Aidan como mención honorífica. Ahora vamos con los cracks de mouse y teclado. El jugador que yo creo que tiene más posibilidades de ganar. Y aquí sí lo tengo que decir. Los demás no van en jerarquía. Pero este sí es el que yo creo que va a ganar. Es Benji Fisci. Benji Fisci. Este jugador que después del mundial creo que se puso un poquillo triste. Se deprimió un poco por el hecho de que pudo haberlo hecho mejor. Pero después eso lo usó como fortaleza. Y ahora juega 10 veces mejor que como lo hacía antes. De verdad creo que no hay que hablar más de Benji Fisci. Todos hemos visto cómo juega en cash cups. Todo lo que ha hecho desde que es dúo de Mongral. Y bueno tenemos a Benji como nuestro primer lugar en esta tablilla de jugadores. Los demás ya no tienen jerarquía. Pero Benji sí creo que va a ganar. El siguiente jugador es uno de estos jugadores promesa. Estos jugadores que aparecieron de la nada. Pero que ahora son unas pollas. Y demostraron que son unos cracks por tantos placements que tenían. Canadá. Canadá como lo conozcan. Es este morrillo que es la verdad un virtuoso en las boxfights. Si no lo conocían les recomiendo mucho ver sus videos y sus streams. Para que pues vayan fortaleciendo un poco el tema de boxfights. Porque se aprende mucho viendo sus streams. Canadá como nuestro siguiente jugador de PC. Nuestro siguiente jugador es un crack. Que tuvo un lugar bastante bueno en el mundial anterior. Pero creo que le quedó a deber a mucha gente. Porque yo creo que es un jugador que todos creían que iba a ganar. Yo no lo tenía como ganador. Yo tenía como ganador a Benji, a Savage o a Buga. Así es hermanos yo conozco a Buga desde antes que fuera el campeón del mundo. Es el viejo Jenkins. Pero pues bueno como les decía. Muchos de mis amigos decían que Mongral iba a ser el primer lugar en el mundial. Sin embargo no lo fue. Pero de este año yo creo que si lo podría hacer mil veces mejor. Ha estado mejorando de maneras estratosféricas. Y sigue siendo un jugador de los mejores de su región. Que estoy más que seguro que podría aimear por los primeros lugares del mundial. ¿Qué? ¿Un jugador de control? ¿Eso es un jugador de control? ¡Bolo player! ¡Shing! 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 ¡Way! ¡Está en el juego! ¡Shing! ¡Shing! El siguiente jugador es uno de mis jugadores favoritos. Es yo creo que el jugador que más me ha marcado competitivamente hablando. Y es FaceDobs. Este dude ganó una partida en el mundial anterior. Y estuvo a punto de ganar la otra. Así que pudo haber obtenido un lugar mejor del que obtuvo. Sin embargo, pues se puso nerviosillo al final y la cagó. De fondo están viendo esa partida que cagó y se murió. Pero bueno, este crack pudo haber ganado dos. Así que este año de verdad espero que lo haga mil veces mejor. Y Dubs, por favor, si estás viendo esto hermano, saque el primer lugar. Yo confío en ti. Por último, el jugador de mouse y teclado que vamos a estar viendo es a Clix. El dios de las boxfights para muchos. Muchos dicen que este es el mejor jugador del mundo en cuanto a boxfights. Y vaya que sí, hace una semana se llevó el primer lugar en el torneo LAN del Super Bowl. Así que ya está demostrando que está agarrando callo después del mundial. No lo hizo nada mal para hacer su primer torneo LAN. Y estoy más que seguro que en el siguiente mundial va a demostrar un excelente nivel. Antes de terminar, quiero darle mención a dos jugadores hispanos. Que sé que van a estar todo el rato en los comentarios que faltaron y faltaron. Así que les ahorro el comentario, cracks. Los primeros lugares que podrían ser de jugadores hispanos. ¿Quién podrían ser? Pues tenemos a Yelty como un jugador que podría aimar por los primeros lugares del mundial. Y también tenemos a King. Él ya logró un lugar excelente, un quinto lugar en un mundial. Es buenísimo. Pero yo creo que este año, si se hace un mundial, podría aimar incluso por el primero. Así que eso sería todo por el video, hermanos. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden seguir en redes sociales a la persona que editó este video, que es Diegallo. Su Instagram va a estar en descripción. Igualmente les recomiendo seguirme a mí. Siempre que digo que me sigan, para buena suerte. Hay un crack en los comentarios que pone, Pato, te seguí. Y la morrita que me gusta, me habló. Te seguí, me encontré dos mil pesos. Así que, no sé. Yo que ustedes, me seguía en Instagram y en Twitter. Y pues nada gente, de verdad, espero que les haya gustado mucho este video. Coméntenme, porque de verdad, estoy muy ansioso de ver quiénes son para ustedes los próximos campeones del mundo. También recuerden enviarme sus capturas comprando con el código Gorila Soviético para una mención en video. Yo fui Pato, del Gorila Soviético. Los quiero mucho a todos. Adiós. 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 Gracias.